Me voy a disfrazar de mi papá Capulina Y yo le voy a ayudar Bienvenidos, yo soy Oliver Enaine y él es... Antonio Enaine Mi papá es el hijo de Capulina y yo soy el nieto de Capulina, ya nos conocen Y hoy mi papá se va a disfrazar, ahora sí, al fin, de Capulina Porque mucha gente dice que yo me parezco mucho Otros dicen que mi papá no se parece, aunque yo sé que sí se parece Otros dicen que mi papá es igualito y que yo no me parezco nada Y hoy vamos a probar que los dos nos parecemos Mi papá ya se ha disfrazado de Capulina y mientras yo selecciono la ropa, él les va a contar la historia Bueno, yo desde niño me veía igualito que mi papá Y aunque en las películas hicimos una película que se llamó La cigüeña distraída En esa película necesitaban un niño que se pareciera a Capulinita Y a viruta, a virutita, entonces me llamaron a mí para hacerme la prueba y pues era igualito Aunque no era gordito, era un poco llenito, pero me veían y decían que es igualito Hicimos esa película y salgo de Capulina cuando era niño Esa se llamó La cigüeña distraída Después, en otra ocasión, en la telenovela El diario de Daniela Salí interpretando a Capulina cuando era joven Para eso mi papá pues ya tenía más edad Pero necesitaban que saliera Capulina de joven Y entonces fue que yo fui Pero fue interesante porque entonces Mira, mira, ven, ven Oliver Ponían a mi papá así Y la maquillista lo veía a él Y me iba maquillando conforme veía a mi papá El lunar en el lugar exacto Ah, y para verme más gordito Mi papá me rodeó con unas toallas Y me puso toallas aquí en el estómago Y entonces el pantalón me quedó a su talla exactamente Y ya con la camisa que llevaba y pues ya Y el sombrero pues ya me parecía yo Pero pues hay personas que dicen Si se parece Y hay otras personas que dicen No, pues no se parece Es lo que vamos a ver el día de hoy Exacto Porque dicen que se parece más Oliver que yo Eso es lo que vamos a ver Y bueno, aquí tengo un saco Tú dime cuál prefieres Tengo este Ajá Ahorita en cámara van a ver los otros Ajá Tengo este que es el que yo uso Ajá Este que es el que yo uso Ajá Tengo este Ajá Pues este cualquiera está bien Yo diría que este porque es diferente Bueno, este está bueno Entonces este Ajá La camisa Ok Entonces pues mi papá se va a poner la camisa ¿Te la vas a cambiar ahorita? Pues me la pongo encima Bueno, ok Me tengo que ver más llenito Entonces me la pongo encima Ah, bueno Entonces este Te voy a quitar el micrófono Ajá Y vete poniendo la camisa Me pongo la camisa Como mi papá dice Él ya se disfrazó de Capulina Varias veces De hecho fue en la televisión Les vamos a poner los clips al final Para que vean cómo fue que se disfrazó En aquella ocasión Pero A ver Te voy a contar Te voy a contar que en cierta En una película que se llamó Gordo al agua Que salió con el título de El rey de Acapulco Ahí necesitaban que Capulina Se fuera en un paracaídas Y este Y con la ropa de mi papá Me vestí yo Y a punto de que me subieran Para el paracaídas Llegó mi papá y me dijo Quítese de aquí Usted no se me sube al paracaídas Y me sacó Pero si tenemos fotografía Donde soy vestido Igual que mi papá Órale Y bueno Mientras se está caminando Ahí tómalo tantito Bueno no vente Porque ya Vente en cámara Porque me da pena Que me ven que me lo he visto Nah En cámara Ya lo traje para acá Ustedes me ven Que tengo mi cabello blanco Antes me lo pintaba yo Me lo ponía yo negro Y me veía yo bien galán Y mi papá También fue Canoso prematuro La gente no lo sabe Siempre lo veían Con su cabello negro Y pues Pensaban que Que siempre había estado así Y no Cuando él se casó Ya se casó Con Pues con muchas canas Cuando íbamos a irnos Al circo de Capulina Que íbamos a hacer La temporada de De Capulina Y su hijo Toño Moño Pues yo no me lo quería pintar Porque pues ya me sentía Muy a gusto Con mi cabello Pues así Canocito Lo tenía menos Y mi papá Si traía su cabello pintado Porque por respeto a la gente Siempre se pintaba su cabello Para verse Pues que la gente Lo viera como Pues bien arreglado Y lo viera Pues como Deberían de verlo Y yo no Yo me estaba dejando Mi cabello Y entonces se enojó Y me dice Oye mijo Pues como Píntate el cabello Como que el papá Más jovencito Y el hijo ya Canoso Entonces me lo tuve que pintar Para irme al circo de Capulina Con mi papá Pues sí Ni modo Es recómodo andar así Pues ya me puse mi cabeza Va Ya estoy bonito Ok Entonces te pongo el micrófono aquí Ok Está arrugada Pero pues El chiste no es que esté o no arrugada El chiste es ver si se parece o no Exactamente Entonces Ahora voy por el saco Ajá Yo elegí este saco Yo elegí este Ajá Me hace como más vistos Porque si te pongo el mismo que yo uso La gente va a empezar No se parece más Y aquí no es competencia De quien se parece más Ajá Aquí es ver si mi papá se parece Porque todos dicen que es igualito Y a mí pues ya me han visto ¿Verdad? A ver vamos a ver A ver Déjenme decirles Que este saco es auténtico de mi papá No crean que es un saco Que agarramos por ahí No Es auténtico Que lo usaba mi papá Para Pero lo usaba en serio No lo usaba de capulina Entonces este Pues es un saco auténtico de mi papá Y aquí en la tomada Lo pueden ver más completo Ah mira Solo que en esta cámara Nos vemos más flacos Porque el lente es amplio Ah Pero en persona estamos más gorditos De hecho Mi papá No era tan gordito Como se veía en pantalla Él normalmente se ponía ropa Un poco más chica Para que se viera más ajustado Y la forma ya de usarlo Pues ya era Así como Como luego Oliver Se lo pone Que queda un poquito así Más gordito Y se le ve todo atacado Sí Pero en realidad Este saco Es de muy buen corte Sí Muy así Sí Sí Me acabo de dar cuenta Algo Mira A ver Está quemada mi camisa No sé cómo la quemé No sé cómo la quemé No sé cómo la quemé horrible Está todo bien rota y fea Bueno ya Sí Sí Para las batallas Sí Sí Bueno Mi papá Pues se parece más De entrada Por el bigote y todo Obviamente mi papá No necesita como yo Que pintarse el bigote Que ponerse el lunar Bueno el lunar sí ¿verdad? Porque el lunar era acá Ajá No me acuerdo dónde era Déjame ver Del lado de acá Ajá Aquí y acá Y ahí Y digo mi papá tiene sus lunares Yo tengo los míos Pero ahora pues ya ¿Qué le va a faltar? Pues el sombrero y ya Ah pues a ver Veamos ¿Qué más? Fíjense que cuando imitan a Capulina La gente imita los modismos Los gestos Pero en realidad Capulina Internamente tenía algo muy especial Todo lo que en su interior él era Era lo que proyectaba Para el exterior Por eso es que es tan difícil imitarlo Hay muchas personas que pues Se parecen Pero su esencia de él Perdón Su esencia de él Pues era él mismo Por eso es muy difícil imitarlo Entonces pues ya Aquí no hubo mucho que hacer Porque realmente viene el sombrero y ya Entonces pues Nos haces los honores A ver Y tambores por favor Eso Oye sí A ver ponte más en medio No me vayas a andar botaneando No 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 Oye sí sí Hace años que no te veía con sombrero Ey que padre Y es que el sombrero Mi papá Lo aguadaba Compraba los sombreros Los cortaba Y los aguadaba Los mantenía aguadando Y todo el tiempo Los estaba apretando Y apretando En una ocasión Estábamos en el circo Y este Y ya iba a salir escena Cuéntales Estábamos en el circo Y ya iba a salir escena Y entonces Cuando ya estaba a punto De salir escena Dice Mi sombrero Salgo Corriendo Al trailer Recojo el sombrero Se lo llevo Lo agarra Y lo único que hizo fue Sacarlo de la cortina Y le hacía así a la gente Y la gente ya sabía Que ahí venía Y ya pues el hecho De ponerse el sombrero Pues ya era Ya era Capulina Qué padre ¿Cómo hace el cambio El sombrero? De hecho Este Yo me parezco a Capulina Conforme fue creciendo Al Capulina Que ya salió En lo último Que hizo de su trabajo Yo me parezco Las entrevistas Que le hicieron Ya grandes Y todo eso Yo me parezco Pero todo el inicio De Capulina Pues es Oliver Porque él tiene La edad Que tenía mi papá Cuando estaba iniciando Y todo lo que hace Oliver Pues es De un Capulina Que inicia Como un niño Y va creciendo Hasta ser un adulto Y ya después Este Siguió saliendo Mi papá Nunca Nunca trató De verse joven De acuerdo Iba creciendo Él seguía siendo Capulina Pero de esa edad Y así es como Me parezco yo más Es más Me sale aquí Mira Que padre Del pelito La gente nada más Te va a decir seguramente No Lo único que le falta Es estar más gordito Es igualito A su papá Bueno pues Y algo que nos puedas contar De cómo fue Este es el sombrero Que yo uso Por cierto Exacto Algo que nos puedas contar Un poquito De cómo era la actitud De Nene Del personaje Del personaje O de la persona Cuando tú interpretaste A Capulina En el diario de Daniela Ajá ¿Qué intentaste hacer? O sea ¿Qué intentaste? ¿Qué área de Nene tomaste? Nene Porque así yo le digo A mi abuelito ¿Qué área de Nene tomaste Para plasmarlo en la pantalla? Bueno Traté de ubicarme En la edad del personaje Era joven Se supone que era un Capulina Joven Joven No sé si de unos 40 años Algo así Y de hecho El Capulina Que salió En el diario de Daniela Era el abuelito De una de las muchachas Y se ve que es un hombre Pues ya Como de unos 80 años Y sale ya de grande Con sus canas Y este Pues ya Con un paso Más cansado Titubeando Pero de hecho Esa novela Que fue la primer Telenovela Que hicieron para niños Por medio de Televisa Niños Con Capulina De Inician Capulina como amigo De los niños Que estaban en la En la novela Y los niños Pues interactuando Hicieron aparte Un programa Que fue Diferente Fue especial No fue en sí El de la El de la serie Sino que hicieron Un especial En el cual Capulina Se va con los niños Y se va A A la Jusco Y se va en la excursión Y andan en la excursión Con todos los niños Y se pierden Que por cierto Lo estaban Haciendo En la madrugada Y los niños Pues ahora sí Que con frío Y todo E hicieron ese especial Y fue muy bonito Porque Podemos decir Que fue Una edición especial De el diario De Daniela Pero con Capulina Como Como el que los anda Anda llevando A divertirse Cuando Cuando hice yo Mi parte En el diario De Daniela Hice una parte cantada Que es La motocicleta Esa canción La compuso mi mamá Y yo la produje En un material discográfico Y canto esa canción Que dice Tengo mi motocicleta Que cuando meto primera Ella arranca Todo dar No la presto A mis amigos Porque me la descomponen Y no me la van a pagar Tiene buena la pintura El asiento es de primera Buenas llantas Pa' frenar Que no se atraviese nadie Voy corriendo por la calle No los vaya a atropellar Esa la canté En el diario de Daniela Pero pusieron una parte Muy pequeñita Las canciones Las componía mi mamá Yo las musicalizaba Y mi papá las cantaba En otro video Les vamos a contar Cómo era mi familia Con respecto a la música Pero ahora pues Estamos viendo Si me parezco Creo que si me parezco Claro que si Aquí estoy grabando La cámara secundaria Si te parece Creo que si me parezco Que chistoso Y es que con tu sombrero Me parezco más ¿Verdad que si? Si porque El de mi papá Como él era una talla Un poco más grande De cabeza Que por cierto Le queda más a Oliver Y a mi se me sume Y entonces ya Ya ni me parezco Y se me sale aquí Esta parte se me sale mucho Y les queremos decir también Aprovechando el momento Suscríbanse en Youtube Si estás viendo este video En Facebook Síguenos aquí en Facebook Y en Youtube También tenemos videos Completos que les van a gustar mucho Y déjanos en los comentarios Donde sea que nos estés viendo Si mi papá se parece Si yo me parezco Pero aquí no se trata De que quién se parece más Se trata de si Si se parece él O ya no se parece Está igualito Y yo no estoy igualito Pero sí tengo lo mío también Entonces déjenos en los comentarios Que opinan Compartan este video Y nunca olviden Que lo más bonito Que mi abuelito nos dejó No fue El sombrero No fue El saco Sino fue su herencia Y su herencia fue Que nos dejó Su parte humana Que es Exacto El hecho de que él tenía Una relación personal Con Jesucristo Y que al final de sus días Entregó su vida a Jesucristo Y el entregar su vida a Jesucristo Fue lo mejor que pudo haber hecho No ser famoso No ser capulina No dejarnos un legado De su imagen Sino dejarnos Pues la realidad De que Jesucristo Es el camino La verdad y la vida Y que eso es una realidad Para ti Es una realidad Para nosotros Él puede perdonar Nuestros pecados Regalarnos vida eterna Y eso queremos Que te quedes Con una vida con propósito No estamos aquí Solamente para entretener Sino para edificar también Claro Que Dios te bendiga Y nos vemos Bye